Señor Ingeniero Eugenio Hernández Flores, Gobernador del Estado de Tamaulipas. Señora Adriana González de Hernández. Diputado Felipe Garza Narváez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Magistrado Alejandro Etienne Llano, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Licenciado Oscar Rolando Pérez Inguanzo, Presidente Municipal de Tampico. Señores Presidentes Municipales del Estado de Tamaulipas, aquí presentes. Respetables legisladores, estimados secretarios, guardiamarinas, oficiales, capitanes y almirantes de la Armada de México. Señoras y señores, amigas y amigos. Lealtad, honor y tradición son la divisa de las mujeres y los hombres que portan orgullosamente el uniforme de nuestra Marina Armada de México. Por eso, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, me llena de orgullo estar aquí, en Tampico, para celebrar con todos ustedes el Día de la Armada de México. Hoy, la Nación entera agradece la dedicación y el sacrificio de nuestros marinos. Su esfuerzo es fundamental para salvaguardar la soberanía, la democracia, la libertad y las instituciones de la República. La Armada de México ha protegido lealmente la integridad de nuestros mares y es baluarte de la seguridad de nuestras instalaciones estratégicas. Trátese de contingencias sanitarias o tragedias provocadas por la fuerza de la naturaleza. Los marinos de México han salvado miles de vidas y prestan su auxilio a quien más lo necesita. Y por todo ello, los mexicanos vemos en la Armada y en las Fuerzas Armadas instituciones admirables, sabedores de que frente a cualquier peligro, nuestros marinos acudirán siempre en apoyo de México. Y qué mejor manera, señoras y señores, de celebrar esta fecha singular que con la votadura de la Patrulla Oceánica Revolución, navío con el que además conmemoramos el centenario de la lucha iniciada por Francisco I. Madero en 1910 en aras de la democracia y la justicia para nuestro país. Este moderno buque fue orgullosamente construido en este astillero de Marina Número 1, principal centro de reparaciones navales del Golfo de México. Aquí los técnicos y especialistas mexicanos han fabricado con gran calidad embarcaciones militares que han servido dignamente a la Armada, como el Justo Sierra, el Guanajuato, el California y el Huasteco. Hoy se une a esta tradición de excelencia naval, el buque Revolución, que cuenta con las más altas especificaciones para el cumplimiento de misiones militares. Se une a la votadura que en meses recientes realizamos también en México, en Salina Cruz, de un buque similar, el buque Independencia. Al igual que aquel, el Revolución tiene modernos sistemas de armamento y detección de objetivos, un cañón de 76 milímetros, radares de exploración de superficie y aérea. A esta tecnología de vanguardia se suman un helicóptero y una lancha interceptora rápida que permite al buque ampliar su radio de operación y su velocidad de respuesta y capacidad de operación. Además del Revolución, este día se agregan a la flota de la Armada dos patrullas interceptoras más de gran velocidad construidas en Coatzacoalcos. Así, estamos fortaleciendo el equipo de la Armada de México para garantizar la defensa y seguridad nacionales y al mismo tiempo detonamos el desarrollo de nuestra industria naval a fin de generar más empleos en beneficio de trabajadores mexicanos, ingenieros y técnicos. Este esfuerzo refrenda la importancia que tiene la Armada como pilar del Estado mexicano y como fiel guardián del orden constitucional y del Estado de Derecho en aguas nacionales. A pesar de la adversidad económica que ha azotado al mundo y al país, el Gobierno Federal, a mi cargo, ha apoyado y ha apoyado, como no se hacía en mucho tiempo, tanto al Ejército mexicano como a la Marina Armada de México. La vocación de servicio de nuestros marinos se expresa también y fundamentalmente en su apoyo al combate frontal, a la delincuencia y al crimen organizado. Su esfuerzo y dedicación han permitido al Gobierno golpear de manera contundente a las bandas delictivas, al asegurar miles de armas, vehículos y dinero de procedencia ilícita. Hay que resaltar, además, los decomisos realizados en estos tres años de Gobierno de más de 32 toneladas de cocaína, que equivalen a alrededor de 70 millones de dosis junto con las 70 toneladas de marihuana decomisadas por la Armada de México. Y para citar los casos más recientes de compromiso de la Marina con los mexicanos y su seguridad, quiero resaltar lo que ha ocurrido en días y semanas recientes. Uno, tras un intenso operativo en el que participaron aeronaves y barcos de la Armada, se logró el aseguramiento de más de una tonelada y media de marihuana al norte de la isla Tiburón. Dos, a principios de este mes, se confiscaron más de dos toneladas del mismo enervante a bordo de una embarcación en Baja California. Tres, en el vecino estado de Veracruz, recientemente, la Marina Armada de México localizó y enfrentó a uno de los fundadores y líderes del grupo delictivo de los Zetas, conocido como el Gonzo o el Zeta 20, quien perdió la vida tras oponer resistencia a su detención. Cuarto, aquí mismo en Tampico, ante el avance de la criminalidad que estaba extorsionando y secuestrando impunemente a familias tan pequeñas, la Policía Federal, con el apoyo de la Marina Armada de México, logró detener y desmantelar a una peligrosa banda de secuestradores. Más allá de que los delitos de extorsión y secuestro sean de ámbito local, las Fuerzas Armadas y Federales han estado y seguirán estando presentes combatiendo a los delincuentes y protegiendo a los ciudadanos. Estos son sólo cuatro ejemplos recientes de la batalla sin cuartel que libran día a día las mujeres y hombres de nuestra Armada, de nuestro Ejército Nacional y de la Policía Federal por un México de Justicia. Es vital seguir con mano firme en el combate a la delincuencia. Y es vital también que se sume a este esfuerzo todas las capacidades del Estado, incluyendo las de los ámbitos locales, donde debe redoblarse el compromiso y la acción por la seguridad pública. Lo he dicho y lo reitero hoy, el combate frontal al crimen organizado, incluyendo al narcotráfico, es un paso, una vía, un instrumento para llegar a nuestro verdadero fin, el construir un México de leyes e instituciones, un país de orden y de libertades en el que los ciudadanos puedan vivir de manera segura y tranquila como debe ser, un país que finque su progreso al que está llamado en el pleno imperio de la ley y de la justicia. El Estado mexicano seguirá utilizando todos los medios legales a su alcance para reestablecer las condiciones de orden y legalidad que deben prevalecer para una sana convivencia social. Sigan avanzando, mujeres y hombres de la Armada de México, en el cumplimiento de la delicada misión que la patria les ha encomendado, salvaguardar la soberanía exterior y la seguridad interior del país. Marinos de México, señoras y señores, en 2010 conmemoraremos 200 años de ser orgullosamente mexicanos y 100 años de iniciar la Revolución Mexicana por don Francisco I. Madero. Este mexicano ilustre llamó a los mexicanos a luchar para asegurar para siempre, dijo él, nuestra libertad y consolidar definitivamente la paz, la paz de los pueblos libres que tienen por apoyo la ley. Hoy, como ayer, las palabras del apóstol de la democracia siguen vigentes y por eso todos los mexicanos debemos realizar nuestro máximo esfuerzo para consolidar un país de leyes en el que se respeten plenamente los derechos y las libertades de todos los mexicanos. En esta tarea, México cuenta con ustedes, mujeres y hombres movidos por su gran amor a la nación. Los instruyo a que sigan cumpliendo con su misión con el arrojo, la responsabilidad y la disciplina y lealtad que siempre les ha distinguido. Marinos de México, llevemos juntos a la patria a buen puerto. De corazón, muchas felicidades a ustedes, marinos integrantes de la Armada de México. Muchas gracias.